Estábamos con un pie afuera de la categoría porque habíamos tomado la decisión de no correr más por las injusticias, por las cosas mal hechas reglamentariamente del año pasado y bueno, un grupo de pilotos se nos acercó y bueno, con una inquietud de tratar de revertir esto para bien de todos y bueno, uno no puede con la sangre, viste, y esto le gusta y bueno, entonces dijimos bueno, vamos a ir pero queremos que cambien, que se le dé seriedad al reglamento y que se cambien muchas cosas que estaban mal así que bueno, nos juntamos cinco pilotos ahí y fuimos con la propuesta y bueno, terminamos formando una comisión nueva en la que me eligieron presidente y bueno, estamos junto con Camargo, Calixto Camargo de Santa Rosa de Río I Coqui Pasearone de Córdoba, Coco Mappel en la asistencia técnica de acá de Villa Rosario y un señor Cacho Ponzo, un señor que no corre más pero tiene mucha experiencia en la categoría y también nos aporta todas sus ideas desde afuera Así que entre todos van a tratar de estar en los detalles más mínimos y de hacer la diferencia para que no pasen las cosas como pasaron el año pasado, ¿verdad? Sí, mira, la idea, esto yo siempre digo que es un deporte como todos y el mejor premio cuando vos logras algo es el reconocimiento de tus rivales entonces en la medida que tus rivales te reconozcan como ganador, segundo, tercero es que vos hiciste las cosas bien y la categoría o el deporte se hizo bien si tus rivales no te reconocen porque algo está fallando y en este caso se terminó con un sabor amargo todo te digo que hasta el que quedó campeón quedó con un sabor amargo porque sabe que no lo gano en pista entonces, bueno, hemos hecho varios cambios en el reglamento y tenemos mucha fe que la categoría va a crecer y ya tenemos 11 pilotos confirmados para alargar que es muy positivo Irónicamente nosotros nos desclasificaron, nos quitaron el campeonato porque le faltaba 25 gramos al volante del motor y después de terminado el campeonato los pilotos, la mayoría de los pilotos me pidieron que modificáramos el reglamento que bajáramos 50 gramos porque el 80% de los autos tenía estaba mal impreso en realidad el reglamento se había puesto un peso que no era el que tenía los volantes entonces la mayoría de los volantes fuera el reglamento seguimos analizando todo el reglamento y encontramos que se había puesto que los cilindros tenían que tener 82 milímetros y el Megane de fábrica tiene 83 milímetros o sea que estaban todos los motores fuera del reglamento entonces era un problema de mal confeccionado, mal redactado el reglamento pero bueno, se agarraron de ahí para poder quitarnos el campeonato y bueno, ya pasó queremos que eso no suceda más y que se agreguen pilotos nuevos mira, Fernando que es el piloto ahora del auto él no quería correr más y bueno, nosotros tenemos todo junto con Coco Mapel y todos los chicos que me ayudan acá en el taller conocemos el auto y todo y ir a otra categoría y experimentar todo de nuevo y bueno, dijimos a ver, si se hacen los cambios que deberían ser en el reglamento y nos apoyan los demás pilotos y bueno, hagamos el cambio nos juguemos y revertamos todo esto y dejemos que todo vaya como tiene que ser y así hicimos nos metimos y bueno, como yo fui uno de los que más impulsó todo este cambio obviamente me terminaron eligiendo presidente sí, mira, el apoyo de la familia siempre es importantísimo y aparte, déjame agradecer como siempre a las empresas de Villa Rosario que en estos momentos que es muy crítico a nosotros la gente José Papa con la pinturería Arna Cabral con Radio City y la inmobiliaria Luis Lorenzo José Francisco Papa un montón de gente que colaboró con nosotros para poder llevar adelante esto que es caro y bueno, uno lo hace a pulmón y pechando a todo el mundo para poder hacerlo más allá de la satisfacción personal es un orgullo para nosotros representar a nuestro pueblo a nivel provincial Gracias 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 Gracias